Hola, bienvenidos un día más a Creados con Pasión. Soy Yolanda y en el vídeo de hoy vamos a hacer unos bonitos colgantes de killing o filigrana con tiras de papel. Si os gusta la idea, quedaos a ver el vídeo. ¡Comenzamos! Os voy a dejar los materiales que necesitemos para este tutorial en la caja de información del vídeo, pero simplemente tened en cuenta que el ancho puede variar, podéis hacerlo de 5, 6 o 3 milímetros en función de lo que tengáis o queráis, si son tiras compradas o las hacéis vosotros recortando con un cúter o una guillotina, y luego el largo os lo dejo en la cajita de información. Si son compradas aproximadamente necesitaréis dos tiras por color, porque las tiras que venden son aproximadamente de 50-51 centímetros, más o menos. Antes de pasar al montaje de la pieza que vamos a hacer hoy, os voy a contar algunas de las opciones que tenéis para formar los cuadrados exterior e interior de la pieza que vamos a realizar hoy. Yo voy a utilizar esta herramienta que estáis viendo y que ya me habéis visto utilizar en otros vídeos, que os dejaré en la cajita de información del vídeo o por aquí arriba. Es muy práctica, pero si no la tenéis, podemos hacerlo de dos maneras diferentes. Por un lado podemos utilizar un jig, este soporte plástico que viene con unos alfileres o pinchos que colocamos en distintos agujeritos para formar diferentes figuras. En este caso colocaríamos cuatro chinchetas o clavos en las opciones de tamaño que deseamos, y formaríamos el cuadrado alrededor con las tiras de papel. Empezaríamos por el cuadrado interior, el más pequeño, y después colocaríamos las tres púas del cuadrado más grande, y continuaríamos rellenando. Otra opción es hacerlo con un corcho y una regla de figuras geométricas. Por ejemplo, esta que estáis viendo, que tiene distintas formas. Escogeríamos el cuadrado del tamaño que necesitamos, colocaríamos alfileres, e iríamos formando las dos figuras que necesitamos. Con cualquiera de las tres opciones nos queda un cuadrado similar, quizás varíe un poquito la forma final de las esquinas, pero mínimamente. Pasamos ya así a formar las dos piezas en forma de cuadrado. En la numeración que estáis viendo en la herramienta, vamos a hacer un cuadrado con el tamaño número 1 y otro más pequeño en el tamaño número 5. Voy a empezar haciendo el cuadrado más grande, y utilizar el color amarillo que será el interior de nuestro cuadrado. Voy a colocar la cinta completa. En mi caso mide 52 centímetros. Si las vuestras son más cortas porque estáis utilizando papel de colores y las habéis cortado con una guillotina o un cúter en casa, simplemente tenéis que unir con una gotita de cola blanca las tiras hasta tener este tamaño. Ajusto una esquina a la parte inferior del cuadrado y voy a ir dándole vueltas alrededor, colocando cola a lo largo de todo el proceso, para que se peguen bien todas las hojas y después, cuando los barnicemos, no se abran. Iremos dejando pequeñas cantidades de cola sobre cada vuelta que vayamos dando. Es muy importante no humedecer en exceso con la cola el papel. Evitaremos también de esa manera que no nos sobresalga la cola por los bordes que después hacen la terminación de nuestro colgante. La cola que estoy utilizando para realizar este proyecto es cola normal de carpintero. Es importante no utilizar una cola demasiado húmeda. Por eso no os recomiendo que utilicéis una cola escolar. Cuando lleguemos al final de la tira, pegamos la última esquina y a continuación, intentando no solapar la nueva tira de color, en este caso estáis viendo que yo estoy utilizando el color verde, pegaré la parte exterior del cuadrado. Y en este caso nos voy a dar una cantidad exacta en centímetros. Voy a darle dos vueltas completas alrededor del cuadrado, con este nuevo color. Y ya tengo el cuadrado más grande realizado. Siguiendo el mismo sistema, vamos a hacer un cuadrado más pequeñito del número 5. He numerado mi pirámide desde la más grande a la más pequeña, la de la mitad. Vamos a hacer exactamente lo mismo, pero para ello vamos a utilizar 26 centímetros de la tira interior, es decir, en este caso el color amarillo, y de nuevo dos vueltas del color exterior, el color verde. Ya tenemos los dos cuadrados realizados y ahora vamos con las piezas que van a rellenar estas dos figuras. Vamos ahora a montar este círculo que estáis viendo aquí. Para ello lo voy a hacer alrededor de una base circular, en este caso esta base que tengo aquí mide 5 milímetros. Bueno, pues sobre algo circular pequeñito voy a enrollar la tira de papel en color amarillo. Y en este caso simplemente es ir dando vueltas alrededor hasta tener enrollada la cinta. Voy a utilizar 26 centímetros, la mitad de la tira que recortamos para el cuadrado pequeño. Si no tenéis nada de un diámetro parecido, simplemente empezad a enrollar con las manos y ya lo tendríamos. Cuando tengo el círculo enrollado, que lo podemos hacer también a mano, le damos una gotita de cola y lo cerramos. Y ya tenemos esa pieza. Lo siguiente que vamos a hacer son los circulitos equivalentes a los morados, que en este caso corresponden al color verde. Y necesitamos para ello dos tiras de 10 centímetros y dos tiras de aproximadamente 8 centímetros. Y con un buril para enrollar, hacemos los circulitos pequeños. Enrollamos sobre sí mismos, le damos una gota y sacamos. Ya tenemos el primero. Mismo proceso hasta tener los cuatro. Con los cuatro circulitos formados, tenemos que formar este que estáis viendo aquí en color verde. Que en este caso lo vamos a hacer en morado. Y lo vamos a hacer un poquito más grande, de 12 centímetros. De nuevo, enrollamos sobre sí mismo. Y al llegar al final, una gotita de pegamento. Ya tenemos todos los círculos montados. Nos faltan las dos espirales pequeñas, que vamos a utilizar dos trozos, en este caso del color morado, de 10 centímetros para las dos más pequeñas laterales. Y recordamos cómo las hacíamos. De nuevo, enrollamos sobre el buril. Es algo muy rapidito. Y en este caso, lo saco y suelto un poquito. Empujamos. Es algo muy chiquitito. Empujamos hacia abajo la espiral y presionamos con las puntas. Soltamos y ya tenemos la espiral. Y ahora ya pegamos. Ya tenemos una montada. Nos quedarían otras dos. Para la espiral interior, que es un poquito más grande, 12 centímetros de tira. En el color que lo vayamos a montar. Y el mismo proceso. Enrollamos, sacamos del buril. En este caso, el círculo es un poquito más grande. Hemos dicho que del 10. Con lo cual, ahí soltamos. 10 equivale a 1 centímetro. Si yo lo mido, lo saco y lo mido, me diría 1 centímetro. ¿De acuerdo? Lo podemos hacer también a ojo si no tenemos esta regla de circulitos. Y ahí, mismo proceso. Me llevo el círculo hacia abajo y estiro. Le doy una gotita. Y así que me ha sobrado, lo corto. Bueno, pues ya solo me quedan estas piecitas interiores de los cuadrados. Para las últimas flores vamos a necesitar apenas 8 centímetros de tira por flor. Os dejo con las imágenes y si necesitáis las explicaciones, ya sabéis que hay un curso básico de figuras de kilín o filigrana en el canal. Os dejaré el enlace abajo en la cajita de información y por aquí arriba. Si te está gustando la idea de hoy y todavía no estás suscrito, te invito a hacerlo. Es totalmente gratuito. Puedes hacerlo pulsando el botoncito rojo que aparece bajo esta pantalla. Y si activas al lado la campanita, te llegará una notificación cada vez que suba un nuevo vídeo. Y de esa manera no te perderás nada. También puedes regalarme un dedito arriba, comentar que te está pareciendo esta idea o compartirla con tus amigos y seguidores en redes sociales. Eso me ayuda un montón. A todos y cada uno de vosotros que habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias. Ahora que ya tengo todas las piezas realizadas, vamos con el montaje de la pieza final. Empezaré pegando por uno de los bordes los dos cuadrados que hemos hecho al inicio y después iré rellenando las zonas internas hasta completar la figura igual que las dos que había hecho previamente. Como son piezas muy pequeñas, me ayudo de unas pinzas y además comprobaré primero en qué partes de las piezas tengo que dar la cola para no excederme y no pasarme. Y que no queden después pegotes feos que se vean en la pieza terminada. ¡Gracias! 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 Antes de pegar la última pieza o espiral en la parte superior del cuadrado interno, voy a introducir una argolla que después me permita pasar una cadena y hacer colgante. Pensad que estas piezas, dependiendo del tamaño, también podrían ser, no solo dijes, sino pendientes o aretes. Ahora vamos a dejar secar bien esta última pieza que acabamos de realizar y después barnizaremos las tres. Ya está secas las tres piezas y ahora las vamos a barnizar y vamos a probar con dos tipos de barnices diferentes. Por un lado voy a utilizar el barniz cerámico sintético, este que estáis viendo que es al alcohol. Y por otro voy a utilizar el barniz casero que vimos como se hacía en el canal. Teniendo en cuenta las características de cada barniz, que tienen distintos solventes, los haré por separado y después al finalizar el vídeo comprobaremos las características que le da cada uno a estas piezas. También veremos que voy a barnizar una de las piezas con barniz acrílico al agua de acabado satinado, el que utilizamos para las manualidades. Ya tengo en el canal otros vídeos donde utilizamos este barniz. Al finalizar este vídeo haremos la comparativa del acabado de cada uno de ellos. Vosotros podéis elegir cuál os gusta más, en función de cómo queda cada uno de ellos o, como también os digo siempre, de los materiales que tengamos. Y ya estáis viendo el resultado final de las cuatro piezas que he realizado para este tutorial. Le he dado un par de manos de cada barniz a las piezas, dejando secar bien entre capa y capa. El primero que estáis viendo, el azul que utilizamos el barniz cerámico al alcohol, es el que más tarda en secar. Para darle la segunda capa he tenido que esperar más de 12 horas, porque al tacto todavía estaba pegajoso. Como os decía, tiene un acabado brillante, muy bonito, pero la absorción del papel con este barniz nos deja a veces en el papel unos colores veteados. No lo absorbe por igual en todas las zonas. No me importa porque el colgante queda muy bonito, pero tenedlo en cuenta. De los tres barnices que utilizo, es el que le da menor dureza al papel y por tanto al colgante. No queda una pieza tan rígida y compacta como con los otros dos barnices. Y lo que sí he comprobado es que, tanto este barniz como el barniz sintético, que ambos son de acabado brillante, oscurecen los colores y suben un punto o dos la intensidad de estos. El colgante sobre el que hemos extendido las capas de barniz sintético casero está muy rígido y brillante. Seca de manera inmediata. En apenas media hora la primera capa estaba seca y pude extender perfectamente la segunda. La pieza es muy rígida, muy dura y totalmente impermeable. Y aparentemente el papel absorbe muy bien este barniz y no deja beta. Por último, el barniz acrílico satinado. Este es el que menos cambia la intensidad de los colores. Comenzamos con colores pastel y seguimos teniendo colores pastel. También obtenemos una pieza de bastante dureza. Sin embargo, al ser barnices más espesos, el acabado de capa es más denso. En piezas tan pequeñas, con agujeritos y huecos mínimos, es muy complicado extender las capas de barniz y no dejarlas tapadas o que queden pegotes de barniz entre ellas. No quedan unas líneas tan puras y limpias. También es el que más cuesta extender porque este barniz humedece en exceso el papel y hasta que seca las piezas se vuelven mucho más frágiles. El cuarto colgante que estáis viendo en pantalla lo tenía hecho previamente y las capas de barniz que lleva son del barniz sintético casero. La única diferencia es que es una pieza realizada con papel de 3 milímetros. Es más estrechito y fino. Y hasta aquí la idea y conclusiones del vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y entretenido. Nos vemos la semana que viene con nuevas y creativas ideas. ¡Chao! ¡Chao!